Hola y buenos días, bienvenidos a nuestro canal de YouTube, Las Promesas de Dios, y el video de hoy será el libro de Génesis, capítulo 32, comencemos ahora, el capítulo 32 de Génesis es una parte importante de la historia bíblica de Jacob. En este capítulo, Jacob se está preparando para reunirse con su hermano separado, Esaú, a quien había engañado y arrebatado la primogenitura. El capítulo detalla el encuentro de Jacob con Dios, en el que lucha con un ángel y se le cambia el nombre a Israel. Esta historia ofrece una poderosa lección sobre la fe, el perdón y la confianza en el plan de Dios. El capítulo comienza con Jacob enviando mensajeros a Esaú, buscando la reconciliación. Sin embargo, los mensajeros regresan con la noticia de que Esaú se acerca con 400 hombres. Jacob está asustado y angustiado, temiendo que Esaú viene a vengarse. Divide a su familia en dos grupos y ora a Dios, reconociendo su propia indignidad y pidiendo protección. Esa noche, Jacob tiene un encuentro profundo con Dios. Aparece un hombre y lucha con Jacob hasta el amanecer. El hombre toca la cadera de Jacob, dislocándola, pero Jacob se niega a soltarla hasta que el hombre lo bendiga. El hombre se revela como un ángel y bendice a Jacob, diciendo que será conocido como Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Esta historia de la lucha de Jacob con el ángel tiene un profundo significado espiritual. La lucha de Jacob con el ángel representa su lucha con Dios, su propia conciencia y sus errores pasados. Se ve obligado a confrontar sus propios defectos y debilidades ya confiar en su fe en Dios para superarlos. La dislocación de la cadera de Jacob simboliza el dolor y el sacrificio que debe soportar para alcanzar sus bendiciones. El cambio de nombre de Jacob como Israel es significativo porque significa una transformación en su carácter. Jacob había sido conocido anteriormente por su comportamiento engañoso y manipulador, pero a través de su encuentro con el ángel, renace como un hombre de fe e integridad. Ha demostrado ser digno de las bendiciones de Dios y está listo para enfrentar sus errores del pasado y buscar el perdón. Esta historia también nos enseña sobre el perdón y la reconciliación. Jacob había agraviado a su hermano Esaú en el pasado, pero a través de su encuentro con Dios, puede acercarse a Esaú con humildad y buscar el perdón. Esaú, a su vez, perdona a Jacob y le da la bienvenida de nuevo a su vida. Esta es una poderosa lección para todos nosotros, que debemos estar dispuestos a confrontar nuestros errores del pasado, buscar el perdón y trabajar hacia la reconciliación. Otra lección importante de esta historia es el poder de la oración y la fe en Dios. La oración de Jacob por protección y guía es respondida a través de su encuentro con Dios. Se le recuerda que no está solo y que Dios está con él, incluso en sus momentos más oscuros. Este es un mensaje de esperanza y consuelo para todos nosotros, que incluso en nuestros momentos más difíciles, podemos acudir a Dios en busca de fortaleza y guía. En conclusión, el capítulo 32 de Génesis es una poderosa historia de fe, perdón y transformación. A través del encuentro de Jacob con Dios y su lucha con el ángel, aprendemos lecciones importantes sobre cómo confrontar nuestros errores pasados, buscar el perdón y confiar en nuestra fe en Dios para vencer nuestras debilidades. La historia también nos enseña sobre el poder de la oración y la importancia de buscar la reconciliación con aquellos a quienes hemos agraviado. Estas son lecciones que se pueden aplicar a nuestras propias vidas, mientras buscamos crecer en la fe y convertirnos en mejores personas. Gracias por visitarnos hoy. ¿Tienes un capítulo bíblico favorito? Comparte con nosotros en un comentario a continuación, no olvides darme gusto y suscribirte, realmente ayuda a que nuestro canal crezca, esperamos verte aquí nuevamente para nuestro próximo video. Dios lo bendiga. Gracias. 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 Gracias.